Hoy la hermosa palabra está en el Salmo 3.3, Salmo 3.3, está el tremendo mensaje de nuestro Padre Celestial, dice así Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que me levanta mi cabeza, con mi voz clamaré a Jehová y él me respondió desde su monte santo Clama a Jehová, cuántos de ustedes creen que él es el escudo de nosotros, es el que levanta nuestra cabeza, es el que está diariamente con nosotros en las batallas, en las luchas Aunque tengamos dificultades, enfermedades, siempre nuestro Padre Celestial va a estar con nosotros, todo es para un propósito y para cambiar y para dejar una enseñanza en nuestra vida cristiana Hermoso mensaje de Salmo 3.3, Dios te bendiga y que tengas un hermoso y excelente día